¡Mamá! ¡Deváltate! ¿Qué diablo es? Que vieron una carne, necesitan agua y salchicha ¿Pero cómo diablo? ¿Tú quieres que yo te compre agua y salchicha? Si no estoy pelado ¡Puestame esas 10 pesos! Me lo trae, me trae la vuelta ¡Está bien! No es normal que ahora soy un hombre de bien porque si no estos llevos no hubiesen durado nada en otros tiempos Me corrieron preparándome para una carne Aquellas quieren que yo le lleve agua y salchicha ¡Yo sé la salchicha que le voy a tocar! ¡Uy qué miedo! ¡Viene Gonzalo! ¡Las capas están atacándome! ¡Ah, quieren! ¡Adiós! ¡Adiós!